Nos metemos en la vida de San Lorenzo de Almagro, el equipo que por primera vez en la historia puede disfrutar de la Copa Libertadores. Esto va a ser el próximo miércoles. Sus hinchas, imagínense, ¿no? El hecho de tanta efervescencia hizo adelantar el expendio de populares. Las plateas volaron, las populares también, para no ser menos. Claro, San Lorenzo tiene 60.000 socios. De allí en adelante, todo lo que usted puede imaginarse en cuanto a la cantidad de hinchas y a este momento único que, repito, puede llegar a vivir el equipo de Boedo. Se habla de una tribuna tubular para agrandar la capacidad. Esto tiene que estar aprobado por el gobierno de la ciudad, de casi 1.000 personas. Hay 4.500 que tienen que ser otorgados al equipo nacional de Paraguay. Y también se habla de un fanfest, sí, en la calle San Juan, en la avenida San Juan, para que el hincha de San Lorenzo de Almagro, claro, emulando lo que fue el último mundial, un fanfest, hinchas de San Lorenzo de Almagro, sobre Avenida San Juan. Un detalle de color muy importante. Hablamos de detalles importantes, también lo hace Edgardo Bausa, el técnico del equipo. Ya estuvimos hablando hoy, muy poquito con los jugadores, de la responsabilidad que nos toca de tratar de mantenernos al margen de toda la locura que se va a empezar a generar y que va a durar hasta que lleguemos acá a jugar el partido. Y tratar de hacer lo que hicimos allá, reducir toda nuestra energía en los 90 minutos de fútbol que tenemos que hacer, porque eso nos va a llevar a tener posibilidades. Va a ser anecdótico lo que sucedió, pero me sigo quedando con la buena actuación y la valentía que tuvo el equipo para pararse y hacer el partido que hizo.